Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en la sexta ronda, ha terminado hace bien poquito y tenemos con piezas blancas a Magnus Carlsen y con piezas negras a Richard Rapport. Una partida muy interesante que comienza hoy en el tablero con Magnus Carlsen jugando caballo f3, apertura reti y d5 ocupando espacio central por parte de Richard Rapport. Tras estos movimientos, d4 y caballo f6, de momento jugando de una manera simétrica y tras c4 e6. Gambito de dama declinado y Carlsen opta por el sistema catalán jugando g3, llevando su alfil al fiancheto y posteriormente buscándole en roque en corto. De momento las piezas negras aprovechan para capturar este peón en c4, alfil g2, caballo c6 y tras estos movimientos en roque en corto por parte de las blancas. Se juega torre b8, alfil e3, como vemos se ha desarrollado pieza, se ha dado la casilla para que la dama venga c1 y pueda atacar a este peón de c4 y además se ha reforzado la defensa de este peón central atacado de momento por dos piezas negras. Tras estas jugadas Rapport pues sigue desarrollando y tras dama c1 yendo a por el peón de c4, b5 defendiéndolo. Por lo tanto de momento las piezas negras cuentan con peón de más y aquí Carlsen saliéndose de la teoría o de lo más jugado al menos que sería a4 y tras a6 siguiendo una de las líneas pues de momento se han cambiado algunos peones en el flanco de dama. Las blancas tienen la columna de momento controlada y ambos jugadores pues les faltan piezas por desarrollar para completar desarrollo y también pues las negras a una jugada simplemente del enroque en corto. No obstante Carlsen opta por empujar el peón de b3 y tras estos movimientos alfil b7 se cambian los peones. Carlsen recupera el peón en c4 y lo que bueno pues ha conseguido o su idea es que ambos peones de la columna están aislados y va a ser su próximo objetivo. De momento tras estos movimientos caballo b4 está defendido por la dama. La idea de este caballo es venir o centralizarlo a d5 y atacar a este alfil de d3 con la idea en caso de que las blancas pues si no hacen nada los peones quedarían en una muy mala posición. De momento Carlsen ayuda a este caballo jugando a 3 a realizar su función y aquí alfil g5 clavando al caballo de f6. La idea de Carlsen de este movimiento es que si se produce h6 se cambian piezas y así el caballo se desplace hacia el flanco de rey y él podrá seguir con su plan de atacar a este peón que como vemos de momento pues está indefenso. De momento Rapor tiene pendiente también el enroque en corto o caballo b2 conectándose las torres y tras h6 alfil por f6 caballo por y tras torre fc1 también bueno pues ocupando una columna semiabierta en la que tocan al menos está defendido de momento el peón de c7 se juega caballo de c7. La idea de Rapor bueno pues es reubicar a este caballo o centralizarlo donde de momento pues se está desarrollando el juego y tras estas jugadas Carlsen ya decide jugar d4 toca el punto de a7 y Rapor responde con c5. La idea es capturar este peón central a cambio de entregar el peón de a7 y podríamos pensar en defender este peón jugando torre a8 que de momento queda defendido pero tras ese movimiento torre a b1 se ataca el alfil de b7 se puede cubrir con el caballo pero bueno de momento atacaría la dama pero ahora las piezas negras pues están de alguna manera pasivas no el caballo no tiene movimientos que podría caer el alfil también la torre está destinada a defender este peón de a7 sigue la presión en c7 por parte de torre y dama y de alguna manera quizás pues bueno pues no sería muy aconsejable las piedras blancas y con Carlsen delante pues ya tendrían cierta ventaja en la posición por lo tanto esta es la idea de Rapor cambiar peones y el tema es que tras c5 se juega dama por a7 si aquí las piezas blancas capturan pues tras alfil por c5 como vemos el alfil está defendido por el caballo de d7 el peón de a7 automáticamente estaría defendido también se podría capturar con el caballo que aunque no defiende el peón de a7 las blancas no deberían ir a por esta a por esta captura ya que en caso de hacerlo pues se perdería la dama en la siguiente jugada está atrapada capturaría una pieza pero con ello pues bueno se perdería se perdería material y con ello y con ello la partida por lo tanto Carlsen ha montado esta estrategia para capturar en a7 y el tema es que antes de capturar este peón por parte de las negras hay que eliminar al caballo de f3 que es el único defensor junto con la dama que de momento no defiende pero una vez se recapture pues estaría atacado este peón de d4 por lo tanto alfil por f3 alfil por y tras c por d4 la partida continúa con torre a2 aquí podríamos pensar para las blancas capturar directamente este peón central pero a cambio rapor o las negras podrían jugar alfil e5 y caería la torre una vez se retire la dama por lo tanto puede venir una casilla como e4 pero lógicamente ya las piezas blancas pues estarían bastante bastante peor es por eso que Carlsen retira de esta casilla a la torre la tienen a2 y el material pues es el mismo pero la gran diferencia para las blancas es este peón que está pasado además está acompañado ya por una torre por la parte de atrás y de alguna manera quiere hacerlo quiere hacerlo valer tras estos movimientos se conectan las torres también para richard rapor jugando dama e7 y a4 en el tablero torre fd8 y tras jugarse este movimiento dama por d4 ganando ese peón evitando esta bueno este movimiento se puede realizar pero evitando este doble que daría el alfil en el 5 la partida continúa con torre b4 y como vemos rapor pues está muy interesado en cuanto antes eliminar el peón pasado a cambio cuenta con peón de menos debido a que las blancas pues ya han capturado en d4 y tras este ataque dama c3 retirándose de bueno pues de dicho ataque de la torre no caballo b6 dando un doble al peón de a4 a5 el caballo está atacado aunque richard decide jugar dama 7 ahora si peón por pues podría caer la torre de a2 y con ello habría igualdad en la partida por lo tanto aquí calsen juega dama e3 en la que queda clavado este caballo debido a que la dama de a7 pues está o estaría indefensa el caballo quizás podríamos pensar en retirarlo a c8 pero tras estos movimientos bueno pues de momento se juega alfil e7 la intención es la de atacar a la dama carlsen juega torre c c2 por lo tanto ahora sí que es una amenaza capturar este caballo pero primero alfil g5 atacando a la dama el material como decimos es prácticamente similar la diferencia lo marca este peón pasado tras estas jugadas carlsen decide jugar dama c5 y tras alfil e7 es cuando se produce esta captura por parte de carlsen y bueno pues la posición es bastante loca pero ya tiene ventaja suficiente para ganar la partida tras estos movimientos se produce dama por a2 y por seguir un par de líneas rápidamente pues podríamos pensar en esta captura por parte de las negras con el alfil y a estos movimientos se puede ganar la dama con la torre o casi mejor con el peón una vez el peón está a punto de coronar el alfil de casillas blancas defiende perfectamente la casilla de a8 junto con la torre por lo que habría que entregar más material y las blancas pues cuentan con con muchísima ventaja otra opción para las piezas negras es retirarse con la dama capturando el peón pasado que estaría o que está en b6 la dama además está defendida pero el tema es que te está cayendo el alfil de 7 y bueno pues nuevamente el material es muy favorable para las piezas blancas por lo tanto no funciona prácticamente nada más que jugando este movimiento que es el menos malo en la posición dama por a2 carlsen decide capturar con su dama en e7 ataca la torre de 8 además con un jaque y tras jugarse dama por c2 dama por esa no dama por d8 con jaque rey h7 y tras b7 en esta posición richard rapport de ciente decide abandonar nuevamente el peón está defendido perfectamente por el alfil y por continuar o hacer un par de líneas y jugar dama b2 pues bueno las piezas blancas tampoco tienen por qué buscar la coronación directamente de momento el peón está bastante bien protegido dama c7 también buscando quizás el peón de f2 y en caso de capturar el caballo ya que la dama está o ha dejado defenderlo pues las piezas blancas podrían podrían coronar en esta posición no tras esta coronación se cambian piezas y las blancas cuentan con pieza de más y por buscar otra línea algo diferente tras dama b2 en la que se evita quizás la coronación pues dama c7 también también es posible por parte de las perdón a dama b2 se podría que esa es la que hemos visto antes las blancas podrían jugar caballo f1 el tema es que si ahora se captura directamente pues aunque se ha perdido ese peón pasado las piezas blancas contarían con esa pieza de más fundamental para ganar la partida por lo tanto enhorabuena a magnus kalsen por esta gran partida y vamos a ver qué más vídeos traemos ya que ha sido una jornada interesantísima un saludo y hablamos chao